Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad de Benei Adonolam que es latvao.cl, ahí nos podré encontrar en Youtube, en Instagram, en Facebook Este día de Yom Teruah, o Rosh Hashanah del año 5784 hemos leído, cierto, al iniciar esta festividad unos pasajes, cierto, del libro de Bereshit de Génesis y dentro de esto, cierto, leemos Sara se reía para sus adentros diciendo después de vieja tendré placer siendo también viejo mi señor el Eterno visitó, cierto, a Abraham y a su esposa Sara para decirles que les daría un hijo y en esta nueva confirmación surge, cierto, este versículo se reía para sus adentros Sara después de vieja tendré placer siendo también viejo mi señor ahora, ¿por qué leemos la risa de Sara en Rosh Hashanah? ¿por qué? ah, por cierto que si uno toma las letras de la palabra Sara y la palabra Rosh prácticamente son casi las mismas, ¿no? Rosh, si uno las da vuelta podemos leer casi Sara y así tiene casi las mismas letras de la palabra Rosh de Rosh Hashanah bueno reírse, cierto, ante un evento significativo no es nada malo podría haber una risa de alegría bien significativa y reírse por la fidelidad de Dios estar gozosos porque Dios ha sido fiel es uno de los temas de esta fiesta de hecho hemos leído también, cierto, dentro de este día el verso de Nehemiah donde dice ¿ustedes por qué están tristes? no, vayan coman algo gócense coman, beban compartan con quien no tiene y alegrense porque el gozo de vuestro Señor es su fortaleza entonces uno podría decir bueno, ríganse estamos en desgracia estamos sufriendo estamos sufriendo el exilio estamos lejos de la tierra nos damos cuenta de los errores de nuestros padres estamos acá en este momento pero Nehemiah también le dice bueno, ahí sale Nehemiah, cierto dice alegrense gócense en el Señor entonces la risa de por sí la alegría el gozo es uno de los temas de esta fiesta reírse alegrarse por la fidelidad de Dios hasta este día es parte de lo que recordamos, cierto en este tiempo pero esa risa de Sará es significativa y la leemos acá pero podría ser leída, cierto como más algo sarcástico quizá una risa en realidad incrédula leemos la historia en Yom Teruá el primer día acerca del nacimiento de Isaac el primer día de Rosh Hashanah ¿por qué? porque el extranjero cierto que llegó a la tienda de ellos le dijo a Abraham que su estéril esposa Sará tendría un hijo en el tiempo señalado y dice la escritura y Sará concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez en el tiempo señalado del que Dios le había hablado Génesis 21.2 la Torah utiliza esta misma palabra Moed para referirse a las fiestas bíblicas los tiempos señalados por Dios es decir en el tiempo señalado concebirá en el tiempo señalado dio luz a un hijo en el Moed en hebreo Moed que sería un tiempo señalado una estación un momento pero esta palabra como dijimos también se refiere a las fiestas bíblicas que aparecen dentro de la escritura como el día de Yom Teruah el día del sonar la trompeta el shofar del sonar el Teruah este sonido de alarma entonces la palabra que aparece en Bereshit en estas dos ocasiones también hizo pensar a los sabios de la tradición judía y de Israel en pensar cierto y especular acerca de la posibilidad incluso de que Yitzhak hubiese nacido en una de estas fiestas bíblicas también ahora mientras Abraham estaba conversando con los invitados los extranjeros que venían a su tienda cierto que iban de paso Sará escuchaba desde el interior de su tienda es decir estaba prestando atención lo que hablaba Abraham con ellos y oyó que una de estas personas les decía a su esposo Abraham el año que viene por estas fechas volveré a ti y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo entonces ella se rió dentro de sí diciendo después que yo sea vieja envejezca tendré placer siendo también viejo mi señor al igual que Sara se rió de la idea de que Dios cumpliría su promesa con Abraham después de tantos años de infructuosos intentos y espera y tardanza nosotros también nosotros hoy día también corremos el peligro de que de perder la fe la emuna en la venida del Mesías después de tantos años tantos años de espera cada uno de nosotros podría después de tanto tiempo quizás esperando una respuesta una oración o la venida del Mesías o una respuesta cierto divina después de tantos años y todavía no se da bueno así también se rió Sara de la idea de que Dios cumpliría la promesa después de que ella y Abraham ya eran ancianos o sea uno pudiese pensar pero si Dios quería que hicieran una familia que fueran los grandes patriarcas que tuvieran una descendencia fuerte porque no les dijo antes cuando eran jóvenes porque cuando ya tenían casi 100 años ambos entonces Sara después de estar quizás 80 años esperando tener un hijo ahora le dicen el año que yo vine aquí a tu tienda y el año que ven que vuelva al año volveré y tu esposa dará a los un hijo ella se rió pero se rió con la idea de que esto suceda después de tantos años de espera nosotros también corremos ese peligro de olvidarnos o incluso pensar bueno que va a suceder todo ello que va a venir el Mesías después de tantos años que va a pasar esto que va a haber de esto otro después de casi 2000 años parece irrisor imaginar que el Mesías ya está preparado para regresar y aún así puede venir hoy día mismo un día como hoy pero Yeshua dijo bueno yo me voy y vuelvo luego vuelvo pronto y me recompensa conmigo yo voy y prepararé moradas para ustedes y uno podría pensar bueno cuánto más se va a tardar tantas moradas son tanto es lo que tiene que hacer que todavía no vuelve pero aún así es posible que pueda venir hoy mismo este mismo día al respecto los sabios el rabino haim señala que una situación similar se produjo justo antes de la redención en Egipto cuando Moshe se acercó a los esclavos hebreos declarando la hora de su redención no le creyeron y dice en Shemón 16 9 así habló Moshe a los hijos de Israel pero ellos no escucharon a Moisés a causa de su abatimiento y cruel esclavitud es decir ya los hijos de Israel habían sido esclavizados y esperaban pronto cierto salir liberados de su esclavitud de esas pesadas cargas de Egipto habían estado sufriendo años largos años habían pasado de sufrimiento en Egipto que habían ya aplastado sus esperanzas ya no quedaban fuerzas y ya tampoco había esperanza de decir bueno esto irá cambiar algún día iba a cambiar como para creer que la redención podría llegar o sea Moshe habló pero dice no le escucharon a causa de su abatimiento y la cruel esclavitud lo mismo lo mismo le ocurrió a nuestra matriarca Sara después de décadas 80 años prácticamente y quizás más de esperar al hijo prometido había desesperado de haber cumplido la promesa podía ya estar entregada totalmente a la situación y había resuelto conformarse con el hijo cierto de su criada Agar Ishmael eso ya se había contentado con esto muchos de nosotros tenemos una actitud como la de Sara confesamos creer la venida del Mesías pero en realidad no lo anticipamos a diario no lo creemos o si alguien nos dijera hoy viene que va a venir ahora es cierto que alguien puede decir viene y dice y viene hoy mismo y yo estoy seguro hice el cálculo y hoy día viene ya no crean eso nadie sabe el día ni la hora podría ser que viniera pero nadie puede decirlo usted hoy viene hoy porque si no vio falso profeta y según la Torah debería morir un falso profeta o sea la gente juega también con esto y saca sus cálculos por aquí por allá que solo se entiende cada uno de ellos y créanme que esto es bastante común y es bastante común no solo en círculos quizás cristianos en otro tipo de círculos también ojo con eso ahora pero si alguien nos dijera el Mesías puede venir hoy si puede venir hoy pero si alguien dijera ah no ya no va a venir que pasa con eso no está creyendo dice el Javetz Haim al respecto si uno realmente cree en la posibilidad de la llegada inminente del Mashiach entonces estará constantemente en un estado de preparación espiritual a través de la Torah las buenas acciones y el arrepentimiento si por el contrario no es así entonces es evidente que hablar de su inminente llegada es mera palabrería en realidad nuestra fe es bastante minúscula a esto aluden las palabras dichas a Sara no te has reído de verdad cuando le dice tu esposa Sara se rió no no me he reído no te has reído de verdad de verdad te reíste de verdad no creíste le dijo el Eterno cierto a través de estos visitantes así que las palabras cierto resuenan hasta el día de hoy realmente dice si uno realmente cree la posibilidad de que él venga debe estar preparándose a través de la Torah las buenas acciones y la teshuva el arrepentimiento si uno no hace nada de esto hablar de la llegada del Mesías es pura palabrería es decir a alguien que no se arrepiente no pide perdón no perdona está en un constante bloqueo espiritual bloquea a los demás no cambia cierto su manera de pensar de vivir no estudia la Torah no le interesa en realidad y diga en un momento que viene o no el Mesías no es creíble no está preparándose ni anticipándose en una enseñanza similar Kefa cierto Shimon Kefa nos dice en 2 Pedro 3 3 al 4 sabed ante todo esto que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas siguiendo sus propias concupiscencias y diciendo donde está la promesa de su venida porque desde los padres desde que los padres durmieron en el polvo todo sigue igual que desde el principio de la creación o sea nada ha cambiado nada se ha restaurado todo sigue un ciclo desde que vinieron nuestros padres hasta el día de hoy y él vendrá no lo creo y muchos dicen creerán así tras el nacimiento de Isaac Sara volvió a reír pero un año antes su duda y su incredulidad inspiraron una risa burlona una risa cínica ¿qué me va a pasar eso a mí? pero luego cierto reiría de alegría por el nacimiento de su hijo pero una risa de verdad como dice en Génesis 21.6 Dios me ha hecho reír ahora y todo el que lo oiga reirá conmigo y puso su nombre así a su hijo Yitzhak que significa Sikaj Sikaj en hebreo ¿cierto? significa risa ¿cierto? entonces bueno hay variantes pero significa una risa Yitzhak ¿cierto? esta raíz es una risa así que dice Dios ahora me ha hecho reír a mí yo me reí de lo que Él me dijo pero ahora Él me ha hecho reír a mí pero de alegría de felicidad porque su palabra se cumplió y todo el que oiga esto se va a reír conmigo de cómo esto que es inaudito o sea que una persona a esta edad tengo un hijo que le nazca su primogénito todo el que le cuenta la historia se va a reír conmigo ahora claro en su incredulidad se reyó pero ahora el eterno de verdad por así decirlo le hizo un tapabocas ¿cierto? ahora sí le dio a su hijo y ahora sí ella se reía y quizás también se reía de su incredulidad anterior pero se reía más de alegría ¿cierto? de cómo habían llegado hasta ese momento a cumplirse esta promesa el maestro el maestro nos dice bienaventurados los que ahora lloráis porque después reiréis hoy día llorarán pero después van a reír cuando venga el mesías todos reiremos de alegría como está escrito entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de gritos de júbilo salmo 126 2 entonces declararemos junto con Sará nuestra madre lo que ella dijo y todo el que lo oiga reirá conmigo Dios nos ha hecho nos ha hecho reír como ahí dice ¿no? Él nos ha hecho reír nos ha hecho alegrarnos nos ha hecho gozarnos ahora sí estamos gozosos ¿no? en este día estamos gozosos alegres estamos con el gozo del Señor aún pese a todo lo mal el mal decreto el mal designio la mala suerte el mal destino las metidas de patas que tenemos quizás los errores que cometemos las cosas por las que arrepentirnos realmente todo lo que nos pasa que uy difícil todo ello yo no podría pensar Dios me va a perdonar todo esto Dios vendrá y me perdonará y me redimirá pero Dios no existe dicen unos otros dirán no como alguien vacío de perdonar a algo tan imperfecto aparecerá Dios en la escena y realmente todas las cosas se solucionarán y ahí estaremos dice alegres y ahí diremos entonces nuestra boca se llenó de risa nuestra lengua con gritos de júbilo no se ha hecho reír como dijo Sara a cada uno de nosotros ahora hablando del Mesías de esta risa hablemos cierto del Mesías y el Shofar para completar un segundo tema ¿qué sucede cuando suena el Shofar del Mesías? porque en algún momento también sonará ese momento el momento de la risa de la alegría pero será ahí cuando sea el anunciamiento como el Shofar y posteriormente el cumplimiento en Rosh Hashanah entonces en Yom Teruah ensayamos el futuro así como Sara recibió el anunciamiento tendría un hijo así como el pueblo de Israel también tuvo un anunciamiento de que venía la redención así también anunciamos año tras año cierto la venida del Mesías cada año en Rosh Hashanah los discípulos de Yeshua oímos el Shofar anticipando la futura trompeta del Mesías la Teruah del Mesías Yeshua predijo de que Dios enviaría a sus ángeles con gran trompeta dice y reunirían a sus elegidos de entre los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo Mateo 24 31 dice que Él reunirá a los elegidos y los traerá de vuelta a su tierra dentro de las oraciones diarias que se hacen dentro del judaísmo cierto y la sinagoga hay un momento donde se suplica a Dios tres veces por el día o bueno tres veces se recita al día dentro de las oraciones típicas que es la amidad que se recita tres veces al día tradicionalmente y tres veces se habla sobre el gran Shofar del Mesías que reunirá a todo Israel es decir todos los días se está diciendo y dice haz sonar el gran Shofar por nuestra libertad levanta un estandarte para reunir a nuestros exiliados reúnenos rápidamente de los cuatro puntos cardinales a nuestra tierra bendito eres tú Adonai que reúnes a los desterrados de tu pueblo Israel y es la décima bendición de la amidad de esta oración este conjunto de oraciones cierto que tiene 18 o 19 y la número 10 dice esto y sonará el gran Shofar haz sonar el gran Shofar Dios por nuestra libertad levanta el estandarte para reunir a todos los exiliados reúnenos rápidamente de los cuatro rincones de la tierra bendito eres tú Adonai que reúna a los desterrados de su pueblo Israel es decir ahí está la promesa dicha cada día ese es el gran Shofar del Mesías y esto alude a las palabras del profeta Isaías que dice Isaías 27.13 sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta y los que perecían en la tierra de Asiria y los que estaban dispersos en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén por otro lado el profeta Zeharia Zacarías dice que aunque el eterno dispersó a Israel como los cuatro vientos del cielo señalará él a los exiliados o los llamará como silbando emitiendo un ruido por ellos es decir va a haber un tronido por ellos como el Shofar aunque los dispersó por todos los cuatro vientos también habrá cierto un sonar y los reunirá como dice Zacarías 18 y cuando suene esa trompeta dice vendrán temblando como aves de Egipto y como palomas de la tierra de Asiria y Adonai los instalará en sus casas quien declara esto también o sea 11.11 luego seguimos dice en Nehemias 1.9 dice aunque los que habéis sido dispersados estuvisteis en lo más recóndito de los cielos yo los reuniré y de allí los traeré al lugar que he elegido para hacer habitar mi nombre Moshe prometió también en la escritura en Debarim 33 al 4 él te volverá a reunir de todos los pueblos donde Adonai tu Dios te haya dispersado si tus desterrados estuvieran en los confines de la tierra de allí te recogerá Adonai tu Dios y de allí te hará volver a su tierra por eso está hablando a la tierra de Israel Yeshua dice que los ángeles serán reunidos o ellos reunirán a los elegidos desde los cuatro vientos de la tierra es decir esto se refiere a los cuatro puntos cardinales como versa en Isaías 43 5 el 6 no temáis porque yo estoy con vosotros traeré a vuestros descendientes desde el este y os reuniré desde el oeste diré al norte entreguenlos y al sur no los retengan traer a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra Isaías también dice en el 18 3 los justos los eh los justos que habían muerto también oirán el sonido del shofar y dice Isaías todos vosotros los habitantes del mundo y moradores de la tierra en cuanto se levante un estandarte sobre los montes lo veréis y en cuanto se toque la trompeta la oiréis dice apenas se levante un estandarte en los montes lo veréis y en cuanto se toque la trompeta lo oiréis dice decir va a ser visible y audible para todos los que morarán dice en la tierra el mesías será su estandarte el shofar del mesías despertará también a los justos que habían muerto como dice cierto ellos se levantarán y se reunirán con el mesías en el aire entonces Dios vivificará a los cuerpos de los creyentes que estén vivos en el momento de su venida él transformará sus cuerpos del estado mortal al estado inmortal todo lo que era precedero algo imperecedero y ascenderán subirán siguiendo a los resucitados al encuentro del mesías como dice 1 Corintios 15 51 al 52 no todos dormiremos sino que seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados esa es la esperanza cierto que tienen que tuvieron los seguidores de Yeshua Yeshua y todos nuestros padres de que en algún momento sonará el shofar la teruá la trompeta los muertos resucitarán y los que estén vivos en ese momento serán transformados a ese sonar cierto y serán reunidos con el resto de todos los que están siendo reunidos cierto en ese instante es decir todos lo verán y esta es la esperanza de la resurrección esta es la esperanza cierto del final de los tiempos donde se manifiesta la redención esto es este es el plan esto es lo que hay que creer esta es la emuná cierto yo creo anima a mí en be emuná shelemá be viata mashiaj cierto yo creo con una fe completa en la venida del Mesías y aunque él se tardare con todo lo esperaré cada día por su venida esta es nuestra esperanza esto es nuestro principio cierto de fe también esperar que pronto en nuestros días sea el retorno de nuestro Mashiach que tengamos todo cierto en ese momento la seguridad de ser tomado cierto o resucitado o transformado con él en ese momento seamos reunidos cierto y haya una risa un gran gozo de haber visto y estar viviendo ese momento que era el eterno que así sea y eso sea cierto un motivo de gran alegría también para nosotros el día de hoy que les bendiga a todos que les dé un gran año mucha bendición todos los buenos una buena inscripción en el libro la vida y también un buen sello final en Yom Kippur Shavu Batov Shalom